El gran premio de Rusia nos dejó multitud de titulares que vamos a continuar analizando aquí en este vídeo con Mercedes como la principal protagonista, ya que se fueron de Sochi y no solamente de ahí sino también de Monza con una sensación un tanto extraña como ahora va a comentar Toto Wolf de bueno hemos conseguido ganar este fin de semana, hemos ampliado nuestra distancia en el mundial de constructores, hemos recuperado el liderato del mundial de pilotos con Luis, pero podía haber sido más, podía haber sido mucho más teniendo en cuenta que son nuestros dos mejores trazados de aquí a final de temporada e íbamos para hacer un doblete al menos es lo que demostramos el viernes nuestra velocidad intrínseca y por x o por y motivo no se llegó a materializar no han conseguido maximizar su puntuación y cada punto que se vayan dejando Red Bull y Mercedes estamos entrando en una parte de la temporada que puede ser clave en el devenir del campeonato así que es algo a tener en cuenta para ambas escuderías no pueden perdonar absolutamente nada ahora sí que no primero nos vamos a centrar en el pasado fin de semana que para mí se produjo una de esas decisiones que han limitado la puntuación de Mercedes clarísimamente fue un fin de semana lleno de altibajos emocionales que seguro sufrirían mucho los fans de los de Brackley y en el que finalmente la cosa terminó bien o al menos mejor de lo que parecía en un momento dado el viernes todo apuntaba a un 1 o 2 de Mercedes era lo que vimos era lo que imponía el W12 con Bottas con Hamilton Bottas en un gran estado de forma y con euforia después de lo sucedido en Italia Hamilton muy cómodo muy tranquilo y encima sin Verstappen detrás porque se anunció la penalización del piloto holandés nada se podía poner mejor nada se podía poner más de cara simplemente tenían que demostrar el ritmo que tenían dentro pero las cosas se complicaron el sábado cuando llegó la lluvia la lluvia siempre pone todo patas arriba y lo que quería Mercedes era pues el fin de semana más tranquilo y más normal posible más entre comillas aburrido porque eso iba a favorecer sus opciones y le iba a poner en menos compromisos pero la lluvia es así de caprichosa cayó el sábado e igualmente demostraron en la Q1 y la Q2 tener el ritmo suficiente como para tener la pole con Lewis Hamilton que era superior al resto y por detrás a Valtteri Bottas o si no se les iba a intercalar Norris pero era un 1-2 o un 1-3 lo que pasa es que en la Q3 se secó la pista estaba en el momento justo para decidir decidir si quedarte con los intermedios o si estaba lo suficientemente seco para poner los neumáticos blandos y ahí como ya comentamos en el resumen pertinente les pillaron, les pillaron los de la estrella, les comieron la tostada, supongo que aprenderían la lección para el día siguiente donde sí que lo clavaron pero ahí no y eso les ponía en una situación súper comprometida saliendo Hamilton cuarto y Bottas séptimo pero bueno no había lugar para alarmarse ni nada por el estilo si demostraron el ritmo ya que la carrera pintaba en seco que demostraron el viernes no iban a tener demasiados problemas no para adelantar porque es muy difícil sino por estrategias o lo que sea colocarse otra vez tanto en la primera como en Bottas en un podio o algo por el estilo limitar los daños que se habían producido el sábado, recuperar lo que ese momento, ese error les había arrebatado pero horas antes del inicio de la carrera se produjo esa decisión, una decisión que a día de hoy sigo sin entender sigo sin encontrar una respuesta y quiero que me dejéis en los comentarios para vosotros por qué se da esta decisión cuál es el fin de la misma, porque ellos mismos dejaron claro que no es por problemas de fiabilidad así lo definían un cambio táctico para Valtteri Bottas, se anunció que Bottas iba a salir desde la parte de atrás de la parrilla porque iba a cambiar a una nueva unidad de potencia, la que era la quinta y después del gran premio de Italia donde también tuvo que penalizar saliendo desde la parte de atrás de la parrilla cambiando a la cuarta unidad de potencia, es que, a ver, ya empiezas a hacerte preguntas de los porqués es porque quieren motores más frescos de aquí a final de temporada, exprimirlos al máximo y así maximizar sus oportunidades sus opciones, sus puntos, sus... no tiene mucho sentido porque con la tercera que no tiene demasiado kilometraje y la cuarta que se acaba de estrenar llegan de sobrísima de aquí a final de año no hay por qué preocuparse en ese sentido para parar a Verstappen, esto ya empezó a surgir, pero... ¿cómo sabes que Bottas va a parar a Verstappen? ¿cómo sabes que va a poder parar a Verstappen? ¿cómo sabes que eso va a ocurrir? que no se van a dar 800 cosas que puede ocurrir en una carrera de Fórmula 1 es completamente impredecible, no sabes si Bottas va a limitar las opciones de Verstappen lo que sí que sabemos al 100% es que con esa decisión de llevarlo a la parte trasera de la parrilla vas a limitar las opciones de Bottas la de Verstappen no lo sé, pero las de Bottas seguro que las vas a limitar para mí fue un tiro en el pie y más teniendo en cuenta cómo iban en este circuito de Rusia es completamente inentendible y son decisiones que puede costar un Mundial veníamos de ver al mejor Bottas seguramente desde que está en Mercedes en el Gran Premio de Italia agresivo, con garra, rápido, decidido en definidas cuentas, brillante y lo que vimos en el Gran Premio de Rusia en uno de sus circuitos es completamente lo contrario uno de los peores Bottas que hemos visto en Mercedes apático, desanimado como se le suele definir, pecho frío una actuación insípida atrapado en tráfico sin poder adelantar sin velocidad sin esa garra que vimos y que nos cautivó en Italia no vimos absolutamente nada parecía que ya estaba pilotando para Alfa Romeo yo trato de ser justo y cuando lo hace bien Bottas como en Italia le lanzamos todas las flores del mundo porque se las merecía pero es que la carrera del Gran Premio de Rusia fue para echarle de comer aparte en la salida al único piloto que consiguió adelantar fue a Mick Schumacher que tuvo el piloto alemán una salida adantesca más tarde era Antoamazepin que iba cayendo y se formó un grupillo muy interesante con Leclerc, Gasly, Bottas y Max Verstappen que venía por detrás con mucho ímpetu con muchas ganas de continuar su remontada y ya no sé si la intención de Mercedes era que Bottas parara a Verstappen pero en nada que Max llegó a la parte trasera de Valtteri se diluyó como un azucarillo es que llegó y besó el santo llegó y adelantó y no le puso demasiado oposición siendo agresivo ni nada por el estilo le pasó Verstappen se marchó y Valtteri es que se quedó ahí Verstappen fue avanzando adelantó también a Gasly y Bottas se quedó detrás de Gasly desde la vuelta 9 hasta la 29 incluso se le coló Sainz y desfalleció lo que le hizo tener que adelantar su parada y entrar a ver si podía hacerle un undercut a algún piloto que tenía por delante sobre todo al Alfa Tauri de Gasly que había estado mirando su parte trasera 20 vueltas sin ser capaz de adelantarlo lo hizo le hizo un undercut al piloto francés pero estaba situado decimocuarto y ahí que se quedó hasta que se montó todo el lío no era capaz de avanzar no adelantó ni a un solo piloto desde el momento en el que Nikita Mazepin cayó con el Haas aparte de los dos Haas en las cuatro primeras vueltas no adelantó a nadie en alrededor de 40 vueltas teniendo un Mercedes el W12 que había demostrado desde el viernes tener el mejor ritmo de toda la parrilla y correr poco no es que corra poco en recta precisamente es que no tengo otra definición es que fue muy lamentable y entonces empezó la lluvia y dijeron mira está empezando a llover es nuestra única oportunidad que vamos a perder si estamos decimocuartos les dijo vamos a arriesgarnos vamos a parar y a ver lo que nos sale de aquí si empieza a llover mal pues podemos ascender una cantidad de posiciones que nos hagan salvar el día nos hagan salvar los muebles y a la poste fue una decisión excepcional y ahora lo vamos a hablar porque ni de broma quiero quitarle ningún mérito como ya comentamos en el vídeo anterior a esos pilotos como Botas y a esas escuderías como Mercedes que lograron dar en el clavo que lograron acertar chapó por ellos lo hicieron de lujo pero como también comentamos eso el que ascendiera hasta la quinta plaza de la decimocuarta no quita lo que había hecho el resto de la carrera fue de lo peor que le hemos visto en toda su carrera como piloto de Fórmula 1 lo que ocurrió al final en parte con la suerte y esa lotería del cielo no empañan las buenas actuaciones ni tampoco las malas y esto ha dicho Gerald Berger ganador de varios grandes premios vamos a explicar un poco lo que vimos de Botas el domingo los campeones también hacen eso antes de cada carrera Senna acudía a los pilotos de la parria les contaba sus planes eso siempre funcionaba con toda su determinación y concentración Max parece que tiene su cabeza completamente ordenada sabe exactamente qué hacer a lo que se refiere Gerald Berger que estaría haciendo Verstappen y que hacía Senna en su momento es hablar con Walter y Botas haber hablado en estos últimos días para que sea parte de su lucha contra Hamilton y por eso lo vimos tan apático y cuando adelantó Verstappen a Botas ni siquiera se interpuso podríamos decir en su camino esa sería la razón que tiene Gerald Berger para mí esto no es ninguna explicación no tiene ni pies ni cabeza por mucho que le diga Verstappen Botas va a hacer lo que se le venga en gana Mercedes es la que le está pagando el sueldo es trabajador y tiene que intentar conseguir lo máximo para ellos lo que sí que creo firmemente es la única explicación que le doy yo y es que ese cambio táctico que Mercedes decidió con Botas para vamos a decir parar a Max Verstappen desmotivó al piloto finlandés y le hizo no estar no estar en la carrera yo es la única explicación que le doy que esa acción tuvo una reacción de Botas que no fue positiva lo desmotivó lo anuló completamente y es lo que vimos el domingo hay que decir que el tío se lo tomó con humor incluso compartiendo en sus redes sociales ese meme como estaba coleccionando los motores podía montar un desguace y hay que decir que con esa decisión salvo los muebles terminó en una quinta plaza que si hubiera sido en seco completamente normal y saliendo desde la séptima pues bueno hubiera estado ahí rondando a lo mejor tercero a lo mejor hubiera podido llegar a la segunda pero la quinta sería también factible ¿por qué no? y tiene una unidad de potencia nueva para el resto de la temporada pero la cosa podía haber salido como el Rosario de la Aurora es que estaba decimo cuarto a seis vueltas de terminar en condiciones normales y no ocurrir nada extraño para mí fue un error garrafal no lo siguiente no sé que estamos viendo cosas muy raras últimamente entre Red Bull Mercedes se nota que esta lucha está siendo está siendo el límite y está sacando lo mejor y lo peor de las dos escuderías antes de continuar hablando de esas decisiones pasadas y las posibles futuras quiero comentar rápidamente la carrera de Lewis Hamilton porque es la vez que yo más lo he visto con la calculadora en la mano la salida fue testigo de ello además lo hizo de forma muy inteligente porque él estaba segurísimo del ritmo que tenía de sus posibilidades lo más importante en esa salida era salir vivo sin un toque sin una historia que diera con todas sus opciones al traste y más teniendo en cuenta que Verstappen salía desde la parte desde la parte de atrás con su ritmo él estaba seguro de que podía volver a llegar ahí arriba simplemente tenía que esperar su momento calmado y en ese primer steam que estuvo todo él detrás de Daniel Ricciardo no lo vimos en ningún momento intentando haciendo el intento de adelantar a Ricciardo él creía que no lo iba a conseguir y para estar desgastando sus neumáticos los cuidó y esperó a que parara el piloto australiano y a que parara el resto tener esas dos tres vueltas para dar todo lo que tenía para exprimir al máximo esas gomas medias lo que quedaran de ellas y el W12 para adelantar a Ricciardo ese era el objetivo mayor porque iba a ser el más complicado de todos tener gomas más frescas que todo el resto e ir ascendiendo apoyado en unos neumáticos duros que cuanto más duros mejor va el Mercedes y mejor suele ir también el piloto el piloto inglés es una de sus cualidades y ese plan lo llevó a la realidad esas dos tres vueltas que tuvo el ritmo fue espectacular y consiguió adelantar a Daniel Ricciardo un Daniel que también sufrió de una mala parada por parte de McLaren el objetivo estaba realizado y simplemente tenía que ir avanzando algunos pilotos que todavía tenían que parar y otros que no podían luchar por la diferencia de ritmo y velocidad que había en ese momento Hamilton fue ascendiendo de forma plácida hasta la segunda plaza donde ya se encontraba justamente por detrás de Lando Norris y ese colchón que le sacaba el piloto inglés que al principio se iba reduciendo de una forma drástica llegando un momento dado a pensar que se iba a comer a Lando a pesar de la velocidad punta que tenía el McLaren lo iba a tener complicado para pararlo pero era una táctica que estaba llevando también el otro piloto inglés y en un momento dado cuando estaba más cerca Luis pegó un acelerón y seguía recortando Hamilton pero ya no recortaba de una forma tan clara y se nos presentaba una lucha que iba a ser apasionante contra un Hamilton que venía desatado con muchas ganas de recuperar lo que la lluvia el sábado le había quitado pero es que lo que le quitó el sábado se lo dio el domingo curiosamente porque había dudas de si en seco iba a conseguir y el diferencial de velocidad iba a ser tan grande como para adelantar a Norris y su velocidad punta pero esa lluvia y la magistral decisión de Mercedes de parar a Luis diluyó todas esas dudas y es que sí Hamilton estaba dudoso en ese momento en el que comenzó a llover que vimos ese duelo con Norris que en la siguiente vuelta se empezó a quedar un poquito atrás él no estaba del todo convencido veía incluso que estaba parando y así se lo comunicó al equipo pero en Mercedes estaban muy convencidos de la decisión y lo mandaron a boxes luego a la postre fue la decisión que le dio esa victoria y además plácidamente entre comillas porque Verstappen quedó a una cantidad muy grande de tiempo y ha parado hasta con las orejas a Mercedes fue una decisión fabulosa fue una determinación brillante fue algo que no hizo nadie nadie ninguna de las escuderías para que nos hagamos una idea de lo difícil que fue de lo complicado que era acertar todas fallaron al menos en uno de sus coches Red Bull con Jacob Pérez Ferrari con Charles Leclerc que entraron incluso en la penúltima vuelta McLaren y digamos Aston Martin Alpine no hubo ninguna escudería que con sus dos coches entraran antes de la vuelta 50 Bottas entró en la 47 que fue el primero junto con Raikkonen y también con Joe Russell en su caso pues bueno había menos que perder y todo el rollo y se podían arriesgar entiendo que lo hicieran aunque no le quite mérito y luego también seguramente el feedback que estaba transmitiendo Bottas con esos neumáticos intermedios era experiencia de esas par de vueltas tampoco era demasiado más pues también seguramente ayudaría para tomar esa decisión en firme de que Hamilton entrara pero había que tener narices en ese momento estando segundo jugándote lo que te estás jugando porque como entres ponga los intermedios y para ello ver es que el equipo queda con una mano delante y otra detrás pero no acertaron de pleno con ambos manoplazas lo tenían carlísimo ejecutaron ese plan y lo ejecutaron de una manera brillante no tiene demasiado más aunque en estas condiciones hay una parte de la suerte que esté que esté de tu lado aprendieron también de lo que ocurrió el sábado y eso siempre es positivo el progresar el avanzar el aprender es que ese es el dato ningún equipo acertó con sus dos pilotos ni uno solamente Mercedes igual que la decisión de penalizar con botas fue un tiro en el pie al menos lograron resarcirse con esta decisión estratégica que fue un completo acierto pero son decisiones tácticas evitables a todas todas la de penalizar no solamente en Rusia sino también en Italia como penalizas en tus dos mejores grandes premios es regalar puntos en Italia botas con la velocidad de agresividad que estaba demostrando saliendo desde la primera plaza es que iba para ganar y aquí si llega la cosa inormal iban para un doblete sencillo y esas decisiones no ayudan a conseguir estos resultados finalmente por una decisión secundaria se pudo salvar los muebles este fin de semana pero en el gran premio de Italia no se pudo hacer es una opinión completamente personal no sé si la compartáis para mí es totalmente al revés tienes que hacer esas sanciones esas penalizaciones de motor que creo que así lo van a hacer con Luis Hamilton cuanto peor te van los circuitos no en relación al resto sino en relación a Red Bull que es tu principal rival y trazados donde sea fácil adelantar obviamente si ves que Red Bull parte con ventaja pues entonces penalizas porque tu posición final más o menos va a ser la misma vas a perder menos que en un circuito donde estés luchando por la victoria porque cuando tú penalizas vamos a poner Hamilton que sí que consigue progresar que sí que consigue avanzar cuál es su posición máxima la que pueda aspirar una cuarta una quinta una sexta algo por el estilo en ese baremo y una cuarta una quinta una sexta penalizando penalizarse una tercera algo por el estilo tampoco se pierde tanto pero si es en un circuito donde estás para ganar pues pierdes más posiciones y aquí es donde vienen los problemas y a la conclusión a la que quiero llegar acaban de pasar los dos grandes premios que mejor seguramente le vienen al W12 de aquí a final de temporada y la diferencia que Hamilton le ha conseguido sacar a Verstappen ha sido solamente de 5 puntos y de Mercedes a Red Bull tampoco ha sido tanta como podría haber sido hay algunos cabos sueltos y no solo este fin de semana sino también el último fin de semana en cierto modo no estamos maximizando nuestra puntuación ese hambre que tienen las grandes y que tienen que tenerla y más en un mundial tan apretado como este no se puede dejar escapar de ninguna oportunidad y Dr. Wolf sí va contento por haber salvado los muebles finalmente pero quería más de estas las últimas carreras quería más puntos que finalmente no han podido conseguirse y encima por ejemplo Verstappen que tuvo que penalizar en este gran premio de Rusia tuvo una gran remontada en el primer stint pero luego no estaba convenciendo demasiado con los neumáticos medios incluso cayendo en degradación y cuando estaba sufriendo más llegó la lluvia se arriesgaron a meter los neumáticos intermedios y les salió muy bien y al final terminó segundo saliendo desde la última plaza y aquí es donde viene el principal problema para Mercedes y uno de los puntos más críticos de este final que es cuando tiene que penalizar tu piloto porque ahora vamos a hablar de ello en el caso de Red Bull ha conseguido salvar este matchball esta bola que podía ser de campeonato porque podía haber sido una diferencia de puntos abismal saliendo último llegando en la segunda posición como si entre comillas nada hubiera ocurrido una segunda plaza para Red Bull en Rusia es que ni sin penalizar la suerte estuvo un poquito de lo de Mercedes pero también y bastante del lado de Verstappen cuando cayó la lluvia y tomaron esa y tomaron esa decisión Verstappen ha conseguido salvar el momento más complicado del final de temporada con nota por las circunstancias o lo que sea pero lo han conseguido sacar mientras Hamilton todavía no se ha enfrentado en ese momento ya que va a llegar en estas próximas citas no está confirmado al 100% pero según reporta Automotor & Sport Aston Martin va a penalizar con sus dos pilotos de aquí hacia el final de la temporada Aston Martin va a hacer lo propio y se espera que Mercedes con Lewis Hamilton también lo haga porque sí podrían llegar podrían llegar con la tercera y la cuarta unidad de potencia hasta el gran premio de Audavi pero llegarían muy justos de fiabilidad y lo que no se pueden permitir eso ya sí que sería dilapidar sus opciones es un abandono ni Red Bull ni Mercedes por ello estos cambios de motor hay una línea muy fina de equilibrio entre fiabilidad y rendimiento pero no podemos permitirnos abandonar una carrera y si lo va a hacer como todo parece indicar yo lo haría yo si fuera Mercedes lo haría en nada que pueda en el gran premio de Turquía no solamente porque es un circuito en el que es fácil entre comillas el poder adelantar sencillo el ir avanzando es un trazado que se le puede adaptar un poquito mejor al RB16B que estos últimos y encima ya tienes la unidad de potencia disponible para el resto de la temporada exprimirla todo lo que tú quieras aprovecharla al máximo al 100% entonces bueno estaremos muy pendientes de cuando va a llegar ese momento pero Hamito parece ser que va a tener que penalizar en estas próximas citas a ver hasta dónde consigue llegar y puede ser uno de los momentos más decisivos de toda la temporada pero bueno creo que además escuderías tienen cosas positivas que extraer de cómo está su situación ahora mismo en el mundial Mercedes porque va líder en el mundial de constructores y de pilotos que es lo que importa mayoritariamente y Red Bull porque ha conseguido limitar daños en su momento más difícil y ahora vienen circuitos que se deberán adaptar un poquito mejor al RB16B lo que les da cierta confianza son solamente dos puntos los que separan a Hamilton de Verstappen en el mundial de pilotos y 33 los que separan a Mercedes de Red Bull en el mundial de constructores muchas ganas de continuar viendo cómo se desenlaza este thriller que estamos viendo este 2021 cómo lo estamos gozando y lo que nos queda todavía porque nos queda lo mejor la parte final dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto recuerdo en la descripción tenéis el link de Instant Gaming a patrocinador del canal cualquier videojuego no te diréis en forma de girarlo tendréis ahí el mejor precio aparte de aprovecharse el pezazo apoyaréis el canal comprando desde ahí tenéis oferta que se va renovando día tras día tanto de Switch como de PC de Playstation de Xbox echadme un vistazo si os interesa y el sorteo queda nada quedan las últimas horas para participar en el sorteo de este mes así que echadme un vistazo lo tenéis ahí en la descripción y podéis ganar el videojuego que vosotros elijáis de forma completamente gratuita estos últimos meses uno de vosotros ha llevado el Formula 1 2021 y el Formula 1 2020 podéis participar por lo que os dé la gana mucha mucha suerte dejadme en los comentarios que opináis suscribiros dejadme un like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego chau